Bueno, bienvenidos, bienvenidas Soy Ramo Corominas, soy consultor de accesibilidad freelance Mi twitter lo tenéis ahí, arroba tinitun Lo digo en voz alta para que aquellos que a lo mejor la charla no la ven pues puedan también acceder a esa parte de la presentación En principio creo que no tengo muchas cosas que tenga que explicar Tengo un montón de dibujitos que no voy a explicar pero bueno, para los que los veis, pues en principio valdrán No tengo que explicarlos porque en principio la presentación ya tiene todo el contenido lo voy a narrar yo, ¿vale? La charla se llama Irpana es tontería porque básicamente nos ha pasado ya más de una vez que vamos a algún evento y pues nos encontramos con que o bien no se puede acceder no será mi caso, pero a lo mejor una persona en silla de ruedas llega a un sitio que resulta que no tiene rampas y entonces no puede ni siquiera entrar o por ejemplo que no encontremos las indicaciones o no encontremos las salas o lo que sea y bueno, por ejemplo el networking también es un problema y tal pero bueno, total, que yo voy a hablar de accesibilidad y soluciones de accesibilidad para eventos y empiezo, epa, que se me va, no sé dónde se me ha caído bueno, si no se me va, no me ha pasado nada, ¿no? bueno, hablemos primero de diversidad, un poquito bueno, a mí me gusta poner este ejemplo, la realidad es muy diversa tenemos el espectro electromagnético, una gran gama de colores todo el espectro RGB pero la interpretación que hacemos los humanos es esta es siete colores, ala, ya está, hemos dividido la realidad en siete categorías que nos vienen bien y el problema de categorizar, pues es que vamos a encontrar unas cuantas dificultades derivadas de esa categorización la primera de ellas es que esa categorización es arbitraria la diferencia entre el rojo, el naranja y el amarillo, pues es solamente donde pongo la línea y eso va a producir que los grupos no siempre son representativos de cada categoría que ponemos o una persona se puede encontrar en un grupo que no le toca, en principio también esta categorización hace que los grupos se puedan enfrentar entre sí cada uno defiende sus colores y al final esto lo que produce es peleas y enfrentamientos esta categorización también difumina los matices dentro de un rojo puede haber un rojo oscuro, un rojo claro, un rojo no sé qué pero lo llamamos a todo rojo y por supuesto se olvida de la parte invisible la parte invisible que en este caso pues tendríamos ahí el infrarrojo y el ultravioleta en el caso del espectro electromagnético, claro en el caso de las personas pues tenemos a personas que van a quedar invisibilizadas porque no se ajustan a la generalidad de la población pero clasificar lo hacemos por algo, lo hacemos porque también tiene algunas ventajas y entre esas ventajas podemos encontrar primero que simplificamos un problema complejo un problema que es más complejo es más fácil de abordar si lo simplificamos y lo dividimos en partes también podemos concretar las necesidades de cada grupo si decimos que un grupo tiene una serie de características encontrar y diagnosticar cuáles son esas necesidades va a ser más fácil si dividimos el problema simplifica la comunicación al hablar de conceptos porque evidentemente si yo digo rojo todos tenéis en la mente lo que quiere decir rojo, más o menos una persona ciega también tiene un concepto de rojo aunque no sea necesariamente el de todo el mundo y también esto facilita enfocarse en soluciones concretas como yo ya tengo bien diagnosticado el problema pues puedo encontrar más fácilmente esas soluciones cuando hablamos de diversidad normalmente yo últimamente escucho mucho la diversidad de género pero evidentemente la diversidad es también muy diversa y tenemos varias posibilidades en primer lugar la del género, evidentemente hombres, mujeres, también personas trans, personas de género no binario también tenemos el color de piel, personas racializadas bueno cuando digo racializadas me refiero a la discriminación que se genera por esa diversidad en este caso sería el racismo, en el caso del género sería el machismo, la transfobia, todas esas cosas también hay discriminaciones o diversidad de factores socioeconómicos, de clase social, de dinero todo ese tipo de cosas y evidentemente pues ahí también va a haber otra discriminación el clasismo, la porofobia, todas estas cosas también tenemos una diversidad de experiencias, gente que empieza, gente que ya sabe mucho y eso por ejemplo en un evento pues tenemos que tenerlo en cuenta para poner charlas de nivel básico de nivel avanzado y hacer un poco de distribución de esas cosas a ver, esa tenemos otras situaciones personales, en este caso yo creo que ahí lo que hay representado es un bebé básicamente tenemos embarazo, niños, todo este tipo de cosas o simplemente que tú estás trabajando por la noche y los horarios pues no te vienen bien entonces eso también son otras circunstancias diversas que tienen las personas y por supuesto no me olvido de la discapacidad, en esto entraré más adelante bueno, lo que no es tan diverso es la discriminación todas estas diversidades normalmente como son grupos no necesariamente minoritarios pero también generan discriminación y muchas veces la forma de discriminar tiene bastantes factores comunes en los distintos colectivos seguro que muchas de vosotras vais a identificaros con estas cosas en otras diversidades también vamos a tener ese tipo de discriminaciones en primer lugar la invisibilización esto hace poco ha habido una polémica porque los paneles estos de solo hombres pues la gente se excusa diciendo no, es que no encuentro ponentes de nivel que sean mujeres bueno, pues al final solo son excusas es que no has buscado lo suficiente la mayoría de las veces también dentro de esa invisibilización pues estaría lo típico de interrumpir a alguien que va a aportarte una idea y no dejarle hablar o directamente apropiarse de esas ideas el minimizar aquí creo que tengo cuatro gatos básicamente eso viene de que en la accesibilidad muchas veces dicen no, si eso es para cuatro gatos vale, bueno, pues esos cuatro gatos también importan evidentemente y en este caso hablamos de la típica frase de no haces más que quejarte eres un exagerado eres una histérica eso es muy típico tenemos también la culpabilización que esto es el decirle a alguien dice, bueno, tú tienes un problema sí, pero eso es porque no lo arreglas tú eres tú el primer interesado en arreglarlo así que por qué no lo arreglas o ayúdame a mí tú que sabes de accesibilidad por qué no me ayudas en lugar de quejarte tanto bueno, lo hacemos pero evidentemente tampoco damos abasto con todas las cosas y además yo tengo que decir que cobro por ello pero bueno el explaining esta es típica te explican cosas que tú ya sabes cosas en las que probablemente incluso eres experta o experto y te lo explican normalmente mal además ¿vale? pero bueno en este caso a nosotros con la accesibilidad también nos pasa te dicen cómo funciona un lector de pantalla cuando a lo mejor ni siquiera lo han usado en su vida el victimismo cuando todas las cosas anteriores ya no les dan resultado te dicen pero ¿por qué me acusas? si yo lo estoy intentando hacer todo lo bien que puedo y entonces se hacen las víctimas y resulta que son ellos las víctimas de una situación que en realidad es una discriminación de ellos hacia ti y luego por supuesto queda la parte de desviar no, si eso hay problemas más importantes en el mundo ¿qué me dices del hambre en África? bueno pues vale pero ahora estamos hablando de lo que estamos hablando y también dentro del desviar está el utilizar a un ejemplo del grupo para criminalizar a todo el grupo normalmente a la persona que cae peor del grupo pues decimos todo el grupo es igual que ese ¿vale? bueno dentro de las discapacidades aquí voy a hacer un repaso muy rápido simplemente para que veáis toda la diversidad de discapacidad que hay en realidad lo dicho estos son matices dentro de un grupo humano diverso tenemos personas ciegas en este caso hablo de ciegos totales yo entraría dentro de esta otra categoría la baja visión donde algo veo pero por ejemplo yo las diapositivas las estoy leyendo por el pinganillo o sea yo no veo lo que tengo en la pantalla apenas veo más o menos pero no alcanzo a ver lo suficiente con lo cual mi pinganillo me va chivando lo que tengo ahí en las discapacidades auditivas por supuesto está la sordera pero también la hipoacusia gente que usa audífonos o gente que tiene otros rangos de frecuencias la discapacidad motriz en el caso de los eventos la accesibilidad física es muy importante la cognitiva sería en temas de comprensión pero también temas como puede ser la dislexia problemas de memoria entonces aquí pues podemos poner ayudas como pictogramas ilustraciones cosas así en el tema del autismo del trastorno del espectro autista que es lo que significan esas siglas de TEA ahí tenemos problemas relacionales sobre todo principalmente temas como agobios o hipersensibilidad o a las a la estimulación por ejemplo luces fuertes ruidos fuertes etcétera en la edad avanzada vamos a tener problemas muy relacionados con todos los anteriores de hecho la mayoría de los anteriores o muchos de ellos el tema del idioma gente que no habla el lenguaje de forma nativa eso te va a pasar a ti también si estás en una conferencia en inglés o en otro idioma en ruso pues a ver qué tal te va el tema las discapacidades transitorias o digamos situaciones discapacitantes transitorias puede ser que hayas tenido un accidente por ejemplo si te has fastidiado una mano y que tengas que manejar el ratón con la mano contraria de la que usas normalmente o por ejemplo que se te haya metido agua en los oídos o que tengas una otitis y en ese momento pues hoy es peor esas situaciones son en realidad asimilables a una discapacidad y cuando hablamos de personas sin discapacidad incluso que no tengan ninguna enfermedad o que no hayan tenido ningún accidente pues también hay situaciones discapacitantes como que haya un ruido excesivo como que haya un deslumbramiento y no veas el cajero o por ejemplo que vayas a un centro comercial y vayas con el carrito de la compra pues como tengas escaleras o a mí el otro día me pasó por ejemplo volviendo de Asturias que con una maleta pues ir por el metro madre mía madre mía bueno total que si hay que ir se va pero ir para nada pues eso es tontería así que hablemos un poco del marco general de las soluciones que podemos dar el tamaño importa depende del evento vamos a tener que aplicar unas soluciones u otras en primer lugar tenemos eventos los más sencillos serían los eventos online directamente un ordenador o incluso un móvil y no necesitamos demasiada demasiada historia primer aviso también tengo una alarma silenciosa tenemos el decía los eventos online son los más sencillos y apenas necesitamos infraestructura pero hay que asegurarse de la accesibilidad de la plataforma que usemos claro las charlas únicas una charla única pues ya está yo organizo la charla que la gente venga el típico meetup no necesito demasiada organización no tengo eventos adicionales no tengo catering no tengo comidas no tengo estas cosas y me ahorro un montón de problemas cuando ya tengo un evento de un día o de varios días pero con un solo track pues ahí tenemos ya más complicación evidentemente suele haber más presupuesto pero también tenemos que organizar otro tipo de cosas en las cuales también habrá que tener en cuenta la accesibilidad aquí lo que no vamos a tener es el problema que sí tenemos en los macroeventos que es la localización o la orientación dentro del evento aquí encontrar las distintas salas pues puede ser un caos aquí por ejemplo cómic ha puesto unas bonitas líneas en el suelo me parece de colores ¿no? bueno pues una persona daltónica a lo mejor tendría problemas con eso no estoy muy seguro de si las líneas también ponen texto yo no las veo pero si ponen el texto pues eso ayuda también a las personas que no pueden identificar los colores ¿vale? bueno las soluciones también son muy diversas vamos a tener soluciones técnicas medios técnicos pantallas megafonía todas esas cosas la wifi también va a haber temas que son decisiones estratégicas organizativas la logística todo el tema este que comentaba de comidas y todas esas cosas por supuesto temas filosóficos me refiero a temas filosóficos en el sentido de qué queremos del evento qué diversidad vamos a contemplar qué código ético vamos a seguir y por supuesto los temas económicos tanto de gastos de cuánto nos vamos a gastar en el evento y a cuánta gente vamos a pagar yo por ejemplo he tenido que pagar a una persona vamos he tenido he querido pagar también a una persona para que me ayudara con la maquetación de esta presentación esto es HTML ¿vale? y me ha ayudado con el grid con el flex que tiene esto por dentro para colocar las cositas y tal decía me ha faltado una cosa ahí que era espera porque no puedo volver yo a ver aquí aquí decía ah las económicas en las económicas también los gastos y los ingresos la financiación si le vas a cobrar a la gente entrada si vas a dar entradas gratuitas para los ponentes o para invitados etc vale seguimos bueno las soluciones van por niveles yo aquí siempre uso cuatro P's que definen un poco con el podium serían la quinta ¿vale? definen un poco los niveles el problema sería lo inaccesible que es la situación peor evidentemente cuando ya damos alguna solución pero que es una solución complicada que no necesariamente es lo más fácil de usar del mundo y dentro de lo que cabe a veces ni siquiera es posible esta sería la segunda P cuando ya hablamos de soluciones accesibles ya entraríamos dentro de lo práctico y por último en lo perfecto tendríamos la usabilidad una solución que no solo es práctica sino que además es usable es fácil de usar y por ejemplo en este caso yo tengo aquí las rampas estas o sea las imágenes pues un señor en silla de ruedas con una escalera de forma que no puede acceder luego una rampa muy inclinada lo digo para quien no vea la presentación en este caso si lo explico la rampa súper inclinada luego ya la rampa accesible y por último si está a ras de suelo pues eso va a ser lo perfecto y lo usable y por supuesto pues hay un momento para cada cosa hay cosas que van a ser estructurales que van a ser de todas las fases del evento del montaje del evento hay cosas que va a haber que hacer antes durante y después y entonces ahora voy a eso uy espérate que me está ahora eso pues empezamos por los cimientos las cosas estructurales bueno pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad lo primero que tenemos que tener en cuenta son los temas más organizativos aquí entramos con el código de conducta eso es lo primero que hay que tener en cuenta el código de conducta el código ético cómo vamos a contemplar la diversidad y una cosa importante es también establecer qué se va a hacer en caso de detectar un incumplimiento de ese código de conducta porque claro las palabras se las lleva el viento hay que ver si alguien incumple el código de conducta si se le expulsa si se le veta para un evento posterior si hay algún tipo de sanción la diversidad en el equipo es importante cuanto más diverso sea el equipo pues más completa va a ser la preparación del evento esto mañana tenéis una charla de Raquel Leinde que va a hablar precisamente de diversidad en los en los equipos muy interesante la figura del responsable de accesibilidad el coordinador de accesibilidad cuando el evento es grande si puede ser interesante como vais a ver son un montón de cosas a tener en cuenta una persona que centralice todo ese no solo el conocimiento sino también las soluciones y que busque lo mejor para la accesibilidad del evento y por supuesto que el equipo de organización esté formado en accesibilidad como mínimo que lo tengan más o menos claro por lo menos que vayan a una presentación como esta y que tengan más o menos claro todas las cosas que hay que tener en cuenta en los temas de información y de comunicación pues evidentemente vamos a tener la información accesible tanto en la web como en el correo las newsletters que la información esté bien redactada que tenga pictogramas o ilustraciones que acompañen para que se entienda mejor bueno todo lo que sería la accesibilidad de la información ¿vale? no entro a mucha historia luego cuando entre en el programa ya hablaremos de alguna cosilla preguntar por las necesidades en todas las fases del evento es conveniente preguntar ¿qué necesitáis? y hacer un seguimiento de si esas necesidades se cubren si vamos a tener accesibilidad si ya hemos previsto cosas de accesibilidad dar esa información de qué vamos a hacer porque de esa manera entre otras cosas también vamos a garantizar que las personas sepan que nuestro evento tiene ese compromiso y por lo tanto van a ser más participativas o van a estar más tentadas a participar esto vale también para cualquier diversidad si hablamos de género pues lo mismo si hablamos de color de piel o si hablamos de cualquier otra eso siempre es bueno decir todo lo que estás haciendo para fomentar esa diversidad y por último en la difusión en redes sociales pues todas las redes sociales tienen opciones de accesibilidad que lo ideal sería que se utilizaran sobre todo cuando se ponen imágenes que muchas veces no se describen o por ejemplo en el caso del multimedia pues que no me pongáis vídeos de esos tan bonitos que son una musiquita de fondo y luego gente haciendo cosas y cartelitos porque esos cartelitos pues yo no los veo vamos que se puede hacer con musiquita pero que también se pueden incluir otras opciones antes del evento empezamos el evento o sea perdón antes de empezar el evento hay que elegir hay que elegir el lugar y en el lugar pues lo primero que hay que elegir es la accesibilidad o lo primero que hay que comprobar es la accesibilidad de todos los espacios del escenario porque evidentemente el ponente también es una persona que puede tener discapacidad yo aquí he subido por este escalón no sé si hay una rampa para subir aquí este espacio a lo mejor no sería accesible otro a lo mejor sí lo es ¿vale? o podría dar la charla desde ahí abajo si tuviera una silla de ruedas también dentro de eso entra el tema de los baños el tema de bueno un montón de cosas ah y se me ha olvidado decir una cosa el plan de riesgos es importante si el evento es grande bueno si el evento es de cualquier tipo las personas con discapacidad pueden tener problemas para salir en caso de una emergencia entonces eso hay que tenerlo en cuenta antes de empezar he dicho iluminación y acústica que la iluminación sea correcta aquí yo creo que esta iluminación es buena se ve bien la presentación por ejemplo a veces la iluminación es tan fuerte que la presentación se mata un poco sobre todo para alguien que tenga mal contraste o a lo mejor hay sitios donde la iluminación es escasa y entonces no se ve para moverse por el recinto los ruidos que no haya una acústica demasiado demasiado mala a veces en los pasillos se montan unos grigais tremendos porque hay mucho eco por ejemplo y eso para una persona con autismo con trastorno de ese tipo puede ser bastante agobiante he dicho los medios técnicos bueno evidentemente esto es lo de siempre los medios técnicos comprobar megafonía pantallas y todo eso y bueno en algunos casos va a hacer falta las conexiones por ejemplo yo me tengo que traer mi equipo básicamente porque tengo el lector de pantalla y entonces pues es interesante que lo pueda conectar y luego el tema del transporte saber cómo se llega al lugar porque las personas sobre todo personas con discapacidad puede ser que no se puedan mover en transporte particular tendrían que coger un taxi pero por ejemplo venir aquí pues son 38 pavos del ala vale entonces bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta cómo se llega bueno evidentemente podemos establecer medidas como lo de los autobuses o como coches compartidos etc ah y los aparcamientos de accesibilidad por ejemplo y tal bueno a la hora de elegir las charlas ahí espera ahora el call for talks que sea accesible como todo lo demás vale eso evidentemente ah y también buscar participativamente o sea buscar activamente ponentes no te quedes simplemente es que no me vienen búscalos vete a las comunidades que seguramente te pondrán en contacto componentes de mucha con mucha diversidad los formatos de las charlas para personas que tienen eso que os comentaba de los posibles agobios o que se agobian por el tiempo por las esperas pues también pueden ser buenos formatos de charlas de corta duración vale 20 minutillos cosas así eso ya depende un poco o con los talleres pues no forzar la participación porque a lo mejor pues lo que estamos haciendo es agobiar a la gente la selección pues que tenga diversidad lo ideal es establecer algún sistema algunas puntuaciones o algo así no voy a hablar de cuotas exactamente porque bueno si tenemos en cuenta todas las diversidades establecer cuotas puede ser muy complicado puede ser construir un puzzle tremendo pero si por lo menos puntuar y dar valoraciones a los distintos tipos de charlas que queremos de accesibilidad de diversidad de todo tipo aquí por ejemplo me parece que es un 25% de mujeres este año se aspira al 50% pero bueno pues se hace lo que se puede supongo y en el tema de los tracks de distribuir los tracks pues simplemente que no se metan todas las charlas de accesibilidad por ejemplo dentro de un mismo track porque al final lo que estamos haciendo es crear un reto más que dar más diversidad vale vamos que se distribuyan un poco por todo el programa el programa el programa debería ser accesible bueno tengo que decir que la de commit no lo era mucho es bastante lioso es bastante complicado el darte cuenta de donde está tu charla incluso o sea yo buscándola madre mía en el móvil se puede ver mejor pero en la página web o sea en el desktop es bastante complicado pero bueno y también que el programa sea personalizable a ser posible es decir que una persona pueda decir vale yo voy a ir a esta 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 y esta sácame una versión estática que sea solamente con las charlas a las que yo voy ahí vale porque eso también es muy interesante también para esas personas que pueden tener esos agobios o esos problemas con la demasiada información comprobar la redacción no solo o sea todos somos muy buenos escritores hasta que otro nos lee vale entonces bueno pues eso mejor si es lectura fácil pero eso ya digamos que iría un paso más allá vale aquí que más tengo nada eso ya está vale la versión imprimible evidentemente cuando ya llegamos al evento a veces no tenemos ganas de andar con el móvil o lo que sea en estos eventos tecnológicos puede que no sea tanto pero siempre es bueno que haya una versión imprimible que alguien se pueda sacar personalizable para llevarse al evento y que también sea adaptable según el perfil de quien va a imprimirse eso a lo mejor puedes hacer diferentes variaciones esto lo haces un año y ya lo tienes para todos los demás vale que tenga variaciones de alto contraste con hojas de estilo aparte o lo que sea alto contraste con pictogramas con adaptaciones de todo tipo vale el tema de la inscripción y la venta de entradas ¿dónde hay que apuntarse? bueno pues empezamos por un proceso accesible esto es repetitivo ya lo sé proceso accesible siempre que yo pueda comprar la entrada por mí mismo no que tenga que pedirle a alguien que me la compre y evidentemente ¿eso qué quiere decir? ¿cuánto me queda ahora? 20 minutos 20 minutos vale bueno voy bien entonces el proceso accesible de la venta de entradas pues que lo pueda hacer yo solo y también cuidado con las plataformas de pago no siempre o sea a lo mejor nosotros lo hemos hecho de puta madre pero luego resulta que la plataforma en sí no es accesible y yo no puedo completar el proceso así que cuidado con eso ofrecer otros sistemas alternativos Paypal por ejemplo si es accesible así que bueno ese tipo de cosas también puede ser interesante tenerlas en cuenta Coliseo o de aquella manera me parece y Eventbrite pues no sé en fin yo sé que me he encontrado con algunos problemas pero bueno este punto de la inscripción es el momento de preguntar las necesidades que puede tener la persona ¿vale? aquí le preguntamos ¿qué necesitas? ¿tienes alguna necesidad especial? ¿comes vegano? yo que sé lo que sea todas esas cosas también son parte de la diversidad y bueno evidentemente preguntar no quiere decir que tú te comprometas a cumplir todo lo que te pidan ¿vale? ya sabemos lo que piden a veces los famosos pero bueno en este caso hay necesidades que a lo mejor no se pueden cumplir simplemente se dice vamos a hacer todo lo posible tú dinos lo que necesitas y si podemos lo hacemos pero no garantizar nunca porque eso te puede meter en un compromiso que a lo mejor no puedes cumplir en cuanto a descuentos y entradas gratis y todo eso bueno a mí particularmente no me parece que yo necesite una entrada gratis bueno como ponente sí claro pero pero como persona con discapacidad no necesariamente si las pones pues mejor porque así das más opciones de diversidad de hecho este año yo sé que hay amigos míos que han venido aquí porque hay una entrada gratuita y si no no hubieran venido y bueno pues eso está bien pero sobre todo yo aquí quería incidir en el tema de los acompañantes hay personas con discapacidad que necesitan un acompañante entonces a lo mejor a esa persona a ese acompañante sí que le tienes que favorecer la entrada gratis vale y bueno si estableces descuentos por supuesto todas esas medidas siempre son buenas para fomentar la diversidad y luego hablamos de entradas para colectivos que pueden ser colectivos muy diversos también y también las comunidades aquí ya hablamos de la diversidad en sí que tienen las comunidades técnicas hay un montón de tipos de lenguajes de cosas así eso también te va a aportar más diversidad en tu evento ya llegamos a la gran noche ¿qué pasará? puede ser mi gran noche no me voy a poner a cantar ya empieza el evento llega la gente el registro bueno ah perdón el registro es después primero empezamos con eso el traslado de los ponentes la gente que tiene que llegar a tu evento asegúrate de que van a llegar ponles medios para que lleguen infórmales de transportes accesibles coches compartidos si vas a poner autobuses todo ese tipo de cosas eso ya no solo para los ponentes sino para todo el mundo la información sobre los alrededores siempre es interesante aquí no sé si hay algo aquí alrededor de este sitio pero bueno a mí me da la impresión de que esto está perdido en el salvaseada parte del mundo bueno el caso es que cuando hablo de información sobre los alrededores hablo de cafeterías todas estas cosas la gente viene al evento y tú vas a poner unas comidas y lo que sea pero a lo mejor se quieren reunir con amigos o lo que sea que no ven desde hace tiempo eso siempre es interesante y también la información de parques por ejemplo una persona que venga con un perro guía pues los perros guía hacen cositas también ¿vale? entonces el parque pues es una cosa interesante el registro para el registro yo tengo aquí apuntada una cosa que es el registro prioritario sobre todo para personas que se agobian con las esperas pues eso puede ser interesante para personas con discapacidad en general puede que no tanto pero sí que es interesante el que de alguna manera sea fácil de encontrar el registro aquí pues está ahí al principio nada más llegar y está bien pero en otros casos te juro que vamos para encontrar el sitio donde era el registro tela y luego en la bolsa del evento si será bolsa del evento pues se pueden hacer adaptaciones individualizadas dependiendo de lo que te pida la gente por ejemplo no voy a decir incluir en braille que también podría ser el programa determinados eventos también lo incluyen claro si son pocas personas en realidad no te va a llevar tanto esfuerzo como parece a priori pero por ejemplo una cosa que sí se puede incluir es un código QR con solamente las palabras las letras QR en braille de forma que la persona con su móvil pueda leer ese código QR y acceder al programa online por ejemplo ¿vale? moverse por el recinto quien tiene un mapa tiene un tesoro bueno pues lo primero es que el voluntariado esté formado los que vayan a actuar de voluntarios pues que sepan un poco atender a personas con discapacidad y de esto solo voy a decir una cosa pregunta no le cojas el brazo a alguien y ven para aquí que yo te llevo y tal por supuesto no le muevas a una persona a su silla de ruedas si no te lo ha pedido hay una chica del Reino Unido me parece que es que le ha puesto pinchos a su silla de ruedas está está guay la señalización de espacios por supuesto pues todo el tema de contraste lo que hemos visto aquí de las líneas estas los carteles si se ponen pictogramas pues también se pueden poner pictogramas para las distintas salas de forma que sean luego rápidamente identificables en el programa en papel o en el online y si vamos a dar avisos pues avisos que sean multimodales es decir que no te limites a hacerlo por megafonía aquí creo que se va a utilizar telegram ¿no? se está utilizando telegram para los avisos bueno esa es una posibilidad telegram la última vez que la vi su accesibilidad era bastante maleja bueno ahora creo que ha mejorado algo pero bueno digamos que cuantas más opciones des pues mejor si pones pantallas pues mejor si pones carteles en papel pues también y luego por supuesto hay otros sistemas ya más sofisticados para eventos muy grandes con buen presupuesto y tal pues puedes tener suelos podotáctiles de estos para para guiarse con el bastón puedes tener NaviLens por ejemplo que es un sistema que son unos códigos QR de colorines que te permiten orientarte dentro del recinto no os creáis que es la panacea tampoco pero bueno y luego por ejemplo los beacons ¿vale? los beacons bluetooth y estas cosas y tal pero bueno yo siempre digo la frase de Darth Vader no se ofusque con ese terror tecnológico que ha construido ¿vale? vamos que la tecnología está muy bien pero no siempre es lo mejor hay vida más allá de las salas hay comidas hay cosas así no sé cuánto tiempo me queda madre mía vale bueno voy bien comidas y estoy ya en descansos y comidas ay no bueno descansos y comidas decía en los descansos y comidas sobre todo hay que tener en cuenta pues bueno aparte de los tipos de comida y todas estas cosas para las personas con discapacidad visual es importante localizar las mesas localizar donde está la comida no será la primera vez que vamos a un evento y nos quedamos hambrientos ¿vale? hay que avisar a los camareros de que pasen por donde estamos nosotros o cosas así o por lo menos pues que haya una cierta forma de acceder a la comida ¿vale? para personas en silla de ruedas es importante que las mesas sean bajas porque en algunos eventos son las típicas mesas altas que para una persona en silla de ruedas pueden ser muy incómodas ¿vale? ahí me había ido ¿cuál era la anterior? ay Dios a ver volvemos volvemos aquí 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 eso ah las salas de tranquilidad me había olvidado vale las salas de tranquilidad ah esperate un momento que me he ido a otra diapositiva hablaba de las salas de tranquilidad eso las salas de tranquilidad para personas que tienen esos agobios es interesante tener un espacio donde se puedan refugiar y que sepan que hay un a ver que es que me he ido a ver aquí eso las salas de tranquilidad eso que se pueden refugiar ahí para que no tengan agobios después hablábamos de la cafetería y las máquinas dispensadoras que también que sean accesibles evidentemente y que la gente sepa que esa persona puede tener necesidades los baños adaptados también que los cambiadores no estén siempre en el baño masculino en el baño femenino perdón que es donde suele estar eh y luego pues guardería sala de lactancia aquí creo que hay este año sala de lactancia ¿verdad? la sala de lactancia o incluso normalizar que se puede dar el pecho en cualquier lado pero bueno la sala de lactancia para mayor tranquilidad pues mejor ¿vale? no solo de charlas vive el hambre bueno aquí es donde estaba lo de los descansos y comidas ¿veis? como no veo la presentación me salto cosas eso lo que os comentaba antes de los camareros y tal los patrocinadores saber dónde están poner en la información dónde están los patrocinadores para si yo quiero localizar uno pues saber a dónde ir y también evitar tropiezos evitar cuidado con los patrocinadores que a veces montan unas parafernalias que producen accidentes ¿vale? para el networking es interesante que haya facilitadores o que se establezcan dinámicas de participación que no excluyan a nadie sobre todo porque para mí por ejemplo o para Juanjo no sea la primera vez que llegamos a un sitio y es como que no conocemos a nadie no sabemos dónde está nadie a lo mejor conocemos a mucha gente pero no se nos acercan ¿eh? y bueno pues tienes una sensación hay un poco de paria en el en el evento ¿no? entonces bueno esa dinámica de facilitadores pues está está bien y luego en otras actividades pues lo mismo juegos cenas fiestas todo ese tipo de cosas pues asegurarse de que las dinámicas de participación van a ser incluyentes bueno entramos a las salas y aquí ya me quedan ¿qué? 10 minutos ¿no? bueno entramos a las salas entonces antes de entrar a ver leme hola eso cuando vamos a a presentar pues las pruebas anticipadas yo he venido aquí bastante antes para poder conectar el equipo comprobar que me funciona el pinganillo comprobar que la presentación se ve bien etcétera la iluminación pues lo mismo comprobar que se ve la presentación que se escucha bien si es que tenemos megafonía o lo que sea la selección de asientos que sea prioritaria las personas con discapacidad a veces necesitan asientos reservados no porque quieran sentarse antes que nadie sino sencillamente porque tienen distintas necesidades no necesariamente delante del todo a lo mejor una persona que tenga el campo visual reducido se quiere sentar más atrás o una persona que sea sorda y que quiere ver a la persona que hace la lengua de signos pues se tiene que sentar de forma que la vea o una persona en silla de ruedas pues si se sienta aquí o sea si está aquí a lo mejor va a tener que estar mirando para arriba y prefiere estar más atrás ¿vale? y por supuesto el acceso a ese lugar donde estén o personas por ejemplo que tengan hipersensibilidad a los ruidos o a la iluminación pues que estén alejados de los altavoces o que puedan elegir vamos en una palabra y por supuesto evitar las interferencias móviles apagados puertas cerradas todas esas cosas ¿vale? porque no hay nada más molesto que el escuchar a la gente abriendo y cerrando la puerta constantemente medidas de accesibilidad específicas dentro de una sala bueno ahí tenemos varias muy estándar tenemos el bucle magnético que es un cacharrito que básicamente lanza la megafonía a los audífonos de las personas que los usen en la sala tenemos lengua de signos que eso pues está muy bien pero también hay que recordar que no todos los sordos son signantes así que puede ser interesante tener subtitulado en directo hoy en día se puede hacer con relativa facilidad un subtitulado en directo ¿vale? sobre todo para eventos muy grandes eso es interesante la audiodescripción bueno esto en realidad si yo describo lo que tengo en la pantalla normalmente va a valer no siempre es necesaria la audiodescripción en directo pero que si ponéis un vídeo pues aseguraos de que se entienda y luego la traducción simultánea en eventos grandes pues también es interesante ponerla bueno en cualquier evento pero hablamos también de presupuesto arrancamos la charla entonces el uso de tu propio equipo esto básicamente es para los organizadores decirles que a veces los ponentes quieren usar su propio equipo por razones que no son solamente de capricho en mi caso pues lo he dicho por el lector de pantalla en otros casos pues por otros motivos entonces eso de dame la presentación que la ponemos en un equipo común porque así agilizamos y tal y cual bueno no siempre puede ser si puedes proporcionar las slides o el código por anticipado pues mejor que mejor esto ya para el ponente yo esta presentación no la he proporcionado por anticipado en este caso no es necesario ¿por qué? porque toda la presentación es autocontenida yo la explico entera y no hay nada en principio que una persona deba consultar por anticipado luego la pondré a disposición y entonces ahí pues irán incluso las descripciones de las imágenes y todas estas cosas que a lo mejor no las he dado antes pero donde si es importantísimo es en el código si yo voy a presentar código en pantalla pues normalmente va a ser raro que lo expliques todo nosotros mañana vamos a hacer una presentación sobre HTML Juanjo y yo y si vamos a meter código y lamentablemente no vamos a poder dar las presentaciones por anticipado simplemente porque no están pero en principio vamos a explicar el código esta tarde nos espera una buena pero bueno eso explica la parte visual no tengo más que decir lo que tenga que explicarse claro está y respeta los tiempos madre mía ¿cuánto me queda? cinco minutos bueno me queda poco una imagen no vale más que mil palabras no siempre vamos pero bueno simplemente esto es para el presentador lo ideal para una presentación pues es no incluir demasiado texto poner imágenes poner gráficos pero que tengan sentido y en la medida de lo posible explicar lo que requiera explicación ¿vale? lo de no incluir demasiado texto es básicamente para que miren hacia ti o sea para que te hagan caso a ti en lugar de estar leyendo la presentación la gente no es tan multitarea como cree el texto grande y legible sin negrita sin serifas sin cosas así a lo mejor yo aquí no he cumplido mi propia regla ¿vale? porque esta tipografía quizá no es tan legible como otras bueno me cuadraba con el cómic ¿vale? pero yo creo que como es poco texto se lee bastante bien ¿vale? por cierto ahí hay una regla que yo es la regla del diablo el 666 es seis conceptos como máximo seis palabras por concepto como mucho y el otro seis no tengo ni idea ¿vale? no me acuerdo el otro seis creo que es el que si estás a seis metros o algo así que lo puedas leer bien bueno no sé decía ¿cuál es la otra? ah colores y contraste bueno asegurarnos de que la presentación es agnóstica al daltonismo y a estas cosas y que tiene un buen contraste en algunos casos incluso el fondo oscuro y cosas así en este caso no creo a ver pasa y por último el resaltado de contenido pues simplemente que no lo hagáis solo con el puntero este puntero no sé si funciona bueno yo no sé a dónde estoy apuntando así que pero bueno que si resaltáis contenido podéis poner el resaltado dentro de la propia presentación y ya pues si quieres el nivel fucking master de las presentaciones pues ya cosas más sofisticadas ¿vale? ahí nivel astronauta pues el audio y video accesible bueno esto no debería ser fucking master pero vamos que si metes audio y video pues que sean que tengan cierta accesibilidad o sea pues lo que he dicho ya siempre el live coding os voy a hacer una demo ahora mismo bueno pongo esto y ahora esto otro y como veis este es el resultado eso es el live coding muchas veces ¿vale? pues básicamente explica lo que haces coño que no te cuesta nada ¿vale? a ver que mal hablo los tweets automáticos esto yo no lo he metido aquí esto está para la versión 2.0 de esta presentación pero básicamente tú mientras vas pasando diapositivas esto puede lanzar los tweets directamente al al twitter ¿vale? esto para la versión 2.0 estará os lo aseguro por cierto esta presentación es html ya lo he dicho en html puedes hacer lo que quieras es fantástico y en otras sofisticaciones pues tenemos cosas como enviar la presentación al móvil el a ver que más he dicho enviar la presentación al móvil traducción automática subtitulado automático todo esto por ejemplo Juanjo tiene cosas de estas hechas sobre las preguntas del público ya estoy llegando ¿eh? tengo que el sistema sea accesible porque muchas veces las preguntas pues tenemos que rellenar la cosa en una app o cosas así si la app es complicada pues tenemos ahí un problema y por supuesto intentar evitar las preguntas ponencia ¿vale? las preguntas ya sabéis lo que son las preguntas ponencias veo en el tema de las votaciones encuestas pues lo mismo accesible y tal y cual y aquí yo diría también una cosa que me comentó una amiga que es evitar la exclusión friki la exclusión friki es básicamente eso que pasa cuando hacemos un concurso donde todas las preguntas son sobre frikismo el frikismo entendido de manga el star wars y todas estas cosas que sí que muchos a lo mejor somos así de frikis pero hay gente que se puede sentir excluida porque no van de ese palo ¿vale? venga del streaming y de grabaciones pues diría las autorizaciones como me han pedido aquí para grabar por ejemplo y que el streaming nos aseguremos de que el reproductor sea accesible al menos y en el taller en los talleres que puedan tener acceso remoto pues disponer del material también por ahí es hora de recoger ya me quedan dos diapositivas y termino yo he visto cosas que vosotros no creeríais bueno pues esto es el recoger todo eso para que no se pierdan esos momentos como lágrimas en la lluvia ¿vale? pues aquí tenemos los certificados de asistencia si se necesitan darlos en digital que siempre va a ser más accesible que un papelote los vídeos que sean accesibles a lo mejor mientras estás grabando no lo puedes hacer todo accesible pero después si le puedes meter subtitulado y si le puedes meter audiodescripción si lo necesita las slides el código evidentemente si el ponente lo autoriza si proporciona el código pues tenerlas por ahí de referencia y también pues se pueden hacer resúmenes visuales de las presentaciones con también entrevistas a los ponentes y cosas así y por último pues recogemos el feedback eso de cariño ¿qué tal he estado? bueno pregunta peligrosa lo primero la información de contacto eso si los ponentes quieren no siempre el ponente va a querer dar su información de contacto el otro día oía el podcast de programar es una mierda que hablaba de diversidad y de algo de esto de inclusión y ellas decían que no daban el contacto para que no las acosaran o sea que tela ¿vale? pero bueno los de los organizadores si sería interesante que estuvieran en las valoraciones y encuestas pues evidentemente hacerlas accesibles pero sobre todo pues eso cuantificar todo lo que se pueda también para mejorar en los siguientes eventos a ver pasa pasa eso recopila todas las reacciones entradas de blog redes sociales vete a buscarlo y por supuesto aparte de buscarlo pide activamente feedback cosas a mejorar pide críticas pide no pidas solamente ¿qué? ¿acá ha estado de puta madre esto? bueno también pide críticas y que te digan lo que lo que hay que mejorar por supuesto las críticas hay que hacerlas de manera constructiva una palabra que a veces se nos olvida y bueno termino ya y básicamente esta diapositiva dice ¿y tú organizas eventos normales o excluyentes? bueno yo siempre debo hablar de eventos inclusivos y siempre pienso lo mismo si hay que hablar de eventos inclusivos es que a lo mejor algo estamos haciendo mal porque los eventos normales deberían ser inclusivos si tu evento no es normal entonces es excluyente ¿vale? muchas gracias nos hemos quedado sin tiempo ¿cuánto tiempo? me caches la verdad pero podemos coger una o dos preguntas y nos vamos a pasar un par de minutos yo voy a comprobar que esté todo bien si alguien tiene preguntas ¿qué hora es? es justo ahora es justo ahora entonces todavía vamos a pasar un par de minutos porque ¿alguna pregunta? son muchas cosas ¿lo he explicado todo bien? bueno si nadie entiende yo voy a preguntar yo voy a preguntar una dime comentabas de CSS de alto contraste ah sí que se puede aplicar CSS de alto contraste ¿cómo se hace normalmente? ¿con hojas de estilo alternativas en el CSS o con botones en la página? a ver yo pondría a ver puedes o bien hacer un botón ese que te lo cambia a eso o explicarlo o sea lo que hagas explícalo simplemente porque en realidad no hay una única no hay una única regla si tú le pones el botón de alto contraste tienes que explicar que está ahí porque muchas veces la persona que no ve no va a encontrar el botón ¿vale? entonces simplemente que lo expliques no solo en la web sino en redes sociales todas estas cosas todas las opciones de accesibilidad que pongas explícalas por adelantado y siempre va a ser mejor esa adaptabilidad y otra pregunta antes de los códigos QR de colores que los he visto en Atocha por ejemplo ¿funciona? o sea ¿qué tipo de persona está destinada? se supone que a ciegos lo que pasa es que a ver el problema de esos códigos es que a ver cuando tú lees un código de esos él te dice el código tal a una distancia de no sé qué ¿vale? entonces luego puedes agitar el móvil y te dice vale información de no sé qué a la derecha tienes el este de atención al cliente a la izquierda tienes no sé qué más ¿vale? eso en principio está bien lo que pasa que el problema que yo tengo con eso es que si yo voy a Renfe con una maleta con un bastón o con un paraguas o con lo que sea o con el perro guía o tal sacar el móvil y tal es complicado entonces al final es una cosa que puede ser alternativa puede ser útil para determinados perfiles pero no en todas las circunstancias por ejemplo viene muy bien en los eventos en un evento sí porque en un evento tú no necesitas llegar a un tren o sea tú normalmente sí te puedes mover a lo mejor por las salas y tal y lo que necesitas es saber dónde está la sala la sala que sea pero aún así siempre sistema alternativo o sea me refiero que es un complemento que no debería ser que no deberías basarte solo en eso para para la señalización vamos básicamente que creo que es algo bastante entendido ¿hay otra pregunta? ¿hay más que tenga preguntas? ¿hay más? muchas gracias venga gracias gracias